Hola, hola, buenas. Bueno, aquí estoy jugando a un jueguito sin luz, sin internet. Y acá el de mi teléfono full. Vamos a ver cómo nos va este jueguito. Pero no hay que tener conexiones. No le parezca bola. Ay, caramba. Bueno, vamos entrando. Creo que es con internet este jueguito. No, creo que es con internet. Bueno, ya. Ese es para vincular, no me sirve. Aquí comenzamos la guerra. Oh, está bien, mira, el nuevo comandante. Saludo, acepto, gole a ti. A ver qué hace. Tenemos noticia de que los niños están invadiendo. No, 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 no nos volvemos a los tiros. A ver, acá. Tengo que comenzar. Ahora, ¿qué hacemos? A ver. Disparalo. Ese es tan copilador. No sé. No sé que coges son. Tengo una peinada de L3. 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 voy a montar un poco tan de litreje la primera lectura ha sido despedida corran por sus vidas no puedo me están bajando bueno esta cobertura es posible gracias a ganar muchos puntos de muerte y adquirimos inmediatamente el segundo model de escuadroma el arma especial sistema de sobredisparo ha aparecido así si ves en el actor metálico único del arma debería elegir el arma en la zona ha sido limpiada sin embargo todavía quedan algo las batallas las tropas se derivan en recuperación en la siguiente área y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a morir. 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 Vamos a seguir empezando. Comencemos. Comencemos. Aditivo al toxico. Crea gases tóxicos al cita. Presión de granada durante 10 segundos. Daño de gas tóxico de cada 58% de daño es granada. Daño del sistema, 80%. A ver, acá hay 3. Mejor la movilidad. No. 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 está bien hecho poder máximo que ya está, poder máximo la construcción del taller en el puesto avanzado se ha completado puedes ver el mercado ahora dice en el taller puedes desarrollar varias tecnologías útiles a ver que es esto puede hacer clic en el cono para ver más detalles aumenta el ataque a ver podemos desarrollar una tecnología ahora ya será todo ahora consumamos los efectos de estrategia a ver campo 2 campo 3 podemos completar misión ahora de bloquear recompensas aquí puedes ver las misiones tácticas actualesis y las zonas de conflicto donde se pueden llevar a cabo vamos a ver aquí luego reclama recompensas de misión completada 50 quedan misiones tácticas para completar el activo estratégico está 3 enemigos y perfectamente se ha detectado un campo donde podemos completar la misión en esta estante de una vez campo 2 aquí puedes verificar la información sobre el área vamos entonces alfa ff puedes completar un momento para mirar alrededor de la descripción aquí puedes seleccionar las tropas para para participar en la expedición la candidata está a la derecha perfecto es cierto las tropas pueden tener hasta 2 hasta 2 rasgos directorios seleccionan los que te gusten lo que puedes confirmar tu selección seleccionar tu tropa perfecto cada campo permite un número diferente de tropas para participar esta permite hasta 2 iniciar una vez que seleccione la última tropa el botón de inicio se activará en un lugar seleccionado presionado se consume energía y comenzamos la sección es es tan 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 bueno esta es la presión explosivamente caliente debemos aprovecharla listo tenemos dos dos aliados tuyos y un aliado que me ayuda a pelear dicha está haciendo calor mucho pero no está haciendo tiempo ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 Gracias a la exitosa expedición hemos completado la misión y ahora podemos lograr Recompensa no se esperen, completa las misiones disponibles rápidamente y apuesto avanzado. Ahora completa todas las misiones en el objetivo, estrategia, puedes ganar recompensa y finalización de objetivo, estrategia. Blese de batalla, detenemos Blese de batalla. Afloramiento 17, nadie puede detener a nuestro equipo de expedición. Vamos a ir con la próxima expedición. Paranórico. Bueno, vamos que no le doy chance. Para quien ponemos, Rodríguez. No tenemos. Vamos. Ah, qué raro. Ahora podemos aumentar la velocidad. Si necesitas controlar precio, puedes bajarlo nuevo. Puedes bajarlo también, simplemente dependiendo de tu situación. Vamos a ver. Un momento. 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 ¡Gracias! 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 ¡Youat! ¡Ya, Aurelio! ¡Gracias! ¡Oh! Tremendo calor que hace Tremendo calor Se ve la ventana Bueno estoy sentando aquí Porque el calor casi es fuerte Entró un calor horrible Estoy jugando Estoy jugando Es de internet Es aventura Que es Rambo No es Rambo Ya me mataron A veces Me mataron esos tebrones Aprenderse ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Si me busca Dios Se va a morir Vamos a subirle energía ¿Te puede trabajar? ¿Trabaja papá? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Si va con la moto Que está guardando ¿Qué man es que trabaja Y mantiene la familia? ¿Cómo se tiene una manera ¿Tiene una hermana que trabaja? 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 ¿Sí? ¿Tiene una hermana que trabaja? ¿La hermana es mayor? Sabe de computación Sabe así como la lección No la conozco ¿Está que trabaja aquí no es? ¿Qué? ¿Está que trabaja aquí? No, es la menor Tiene más hermana Tiene como cinco hermanos Ayer vino por aquí visitarme ¿No lo viste eso? ¿Por? A noche vino a visitarme ¿La mayor parte? No digo a él No te saludo No digo a él No digo a él ¿Qué fue? ¿Tenía a ver la nujita? Sí, me dijo que estaba bien Yo pues no iba a ver No digo a él ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no No, no No, no ¿Usted no ha llamado, no? No, no 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 Es decir que no vino a Ya no vino a cada cuadra ¿No? ¿Cómo hizo eso? No, no 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 Pero bueno, así vamos a pelear. A veces también se gana plaza, ¿no? ¿Quién? Haciendo años también se gana plaza. Sí, pero hay una gente que no compra nada y compra. No, hay un poco. La nube de la serie después, ¿no? Sí, pero... El pueblo hace como esto, ¿no? Ajá. Me llevo una silla para sentarme, ¿no? Me llevo una silla para sentarme, ¿no? Me llevo una silla para sentarme, ¿no? Yo no lo sé, cierro con la puerta que te mire, que me puse la puerta. Si me encerro, me meten quemado también, cerrado. Tremendo calor encerrado. Puedes hacerlo en la puerta. Aquí está fresco, aquí. ¿Te guste el juego para pasártelo? ¿Qué juego de guerra? De guerra. Mira aquí, le están disparando a él. Le están disparando a él. Le están disparando, le están matando a él. ¿Qué me han matado? Aquí están, que me matan. ¿Qué son estos? Los dos me habían matado. Yo estoy que mató. Estoy grabando también. Para matarlo en YouTube. ¿Qué hiciste? No sé qué hiciste. Ah, no. Son poderes. Son poderes. Me mataron la primera ronda. Pero el cobre me venga de guerra. Ya se vi nivel 2. Solo uno. El otro no pude ser porque le faltaba experiencia. Le mataron. Ya lo mataron Ah lo mataron. La broma con jabón L Eren. Cualque, uno son baratos. ¿Jabón L retos? No, esas van a quedar de tres por un doble, que son malos. Te da grajo. ¿Pago un poco? Cualquiera. ¿Quién? ¿Qué dan grajo a esos cabones? No se apestan. Te dejan las axilas apestosas. No, no hay otro jabón. Sí, pero uno vale por $35, $40. ¿Puedes estar acá a un jabón? Claro, ha subido. Pero esos jabones son buenos. ¿Qué vale $40? Claro. Hay un colgate que es bueno para blanquear los dientes. Dos por diez dólares. No me acuerdo cómo sea el nombre. A la vez se le mandé el libro. Te voy a preguntar cuándo lo venden. No sé si se vea la verdad. Voy a verificar. Primero voy a... A ver si es verdad. Voy a ver en YouTube si lo vea. No, dicen unos videos. Voy a ver primero. Dicen los comentarios. Siempre hay que ver cuatro videos. Con cuatro videos que tú ves ya te informas bien. Dicen la comunidad. ¿Qué? Me la mataron. Me la mataron. Ayuda. Ayuda. Ay, ya perdimos. Ahora manches, güey. Ayuda. ¿Qué es esto? Auxilio. Auxilio. A explotar esto. Pepe, dispara, papito. Me la mataron. Venganza, venganza. No tengo cristales. ¿Qué dicen? Y ya. Energía. Soy tu ministro. 17 no se puede comprar bueno, vamos a apriar así se nos pita la narquilla ahí si nos pude no se para que se hace un botoncito pero a ver qué hace pero no dispara a tu tío dispara en oye es una piedra hay velocidad esta de aquí es una piedra y 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 es una piedra he ¿Entrena? Ya tengo el S3 en el tío mío. Solo lo que nos falta. Suministros. 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 Y nos vamos a vengar por todo lo que nos han hecho gracias. No sé, no sé por qué. ¿Cuál es el punto? la forcosa Recuerda que matemos rápido Porque Ya como son las estrellas Ya subimos y estamos respirando La pierna ayuda La rompeza La pierna ayuda La pierna ayuda La pierna ayuda La pierna Ctono Porque tengo una acta Eso solo se ve Tornos. vamos a quedar un poquito 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 y aquí tenemos ochenta de estos vamos a quedar una cara y vamos a quedar un poquito y unos cuantos a ver si estos nos dan un jabón son dos 12 no, no son jabones no lo consiguieron ¿qué son los jabones? ¿cómo son los jabones? ¿cuartel? 108, si son, los cuadritos blancos son no, no, no son aquí, vamos con la otra no, no, no son si, otros son los cuadritos que queramos otros más que nos salgan, yo creo que todos 24 no, no, no se ven aquí tampoco ni uno no, 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 quieren salir ahí salieron, a ver si sube con estos no, creo que todavía nos faltan más jabones a ver 126, nos faltan 25 vamos a seguir hasta que nos salgan los jabones falta otro más, otro más a ver, a ver si lo voy a subir, gordito creo que con esto ya, creo a ver de ahora a 100 ¿no? pues, como faltaron 100 cabrón, manches por 5 5 jabones y ahora sí jabones, con dos jabones para subir nivel gordito esto me sabe al culo no ¿qué pasó? no puedo subirla no hay suficiente punto de experiencia dice, ¿cómo es posible? experiencia que raro vamos a subir una arma otra cosa oh, Dios ahora dice que experiencia otra experiencia nos amagó a ver dice 51 ay, ya, ya ya falta experiencia tenemos que ir a 100 el campo 3 no, está más difícil entonces el campo de omitir esto no es que puedo mejor es que es ¡Gracias! 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 Tiremos Toyer Esto se gana con la ciencia 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 la ciencia